Hola bonitas, bienvenidas todas a mi canal, espero que todas se encuentren super bien si es nuevo por aquí mi nombre es Jackie, te invito a que te suscribas y seas parte de mis bonitas y para las que siempre están aquí fiel conmigo, muchísimas gracias por todo tu apoyo, por todo tu cariño de verdad que lo agradezco de todo corazón como pueden ver el título, hoy les voy a estar mostrando mi canasta semanal los productitos de maquillaje que estaré utilizando durante toda esta semana así que si están interesadas en este tipo de vídeos, pues les invito a que se pongan super cómodas o las acompañe a hacer cualquier cosita ahí en casa antes de comenzar bonitas con la canasta semanal, si bonitas, ahora si este es mi cabello este es mi nuevo cambio de look, estoy muy contenta con él la verdad es que siempre había querido darme un cambio así, pero siempre me daba miedito pero mirando a mi amiga Amanda, que ella es bien aventada, como que me dio ánimos y dije, sabes qué, me voy a animar a hacerlo porque siempre hay que hacer lo que a uno le hace feliz no importando lo que las demás personas piensen, si está mal, si está bien así que me animé y aquí está el resultado, la verdad es que estoy súper súper feliz y estuviera un poquito más, más claro todavía pero la muchacha me dijo que si me lo hacía más claro, el cabello se me iba a maltratar demasiado la muchacha me recomendó bonitas que pues me lo dejara así para que no se me maltratara tan feo el cabello y ni se me pusiera súper delgadito y que se me empiece a quebrar, entonces ella me dijo que volviera en unos meses para que me diera el color que pues ya quiero así este, como sea, poco a poco ir aclarándome más el cabello ya que mi cabello estaba súper oscuro, así que era un lío total este, no sabía si me iba a quedar así, ya pensaba que me iba a quedar aún más oscuro pero pues poco a poco me dijo que puedo ir como que aumentando este, lo claro así que estoy muy contenta, ahorita es muy satisfecha con la primera ida así fue como me quedo, así que estoy súper feliz con el resultado siento que me miro más morenaza, este, pero la verdad es que estoy súper feliz la verdad estoy muy muy contenta, aunque a veces me miro en el espejo y digo uy, eso no soñó, pero pues estoy muy contenta la verdad así que este, sí bonitas, este sí es mi cambio, es lo que está haciendo, es una peluca así que, pero siempre voy a poner las pelucas bonitas cuando no me dé tiempo de arreglar mi cabello, pues me voy a poner la peluca y ahora sí bonitas con lo que es la canasta semanal como ustedes saben, siempre me gusta comenzar con lo que son las paletas de maquillaje así que voy a estar utilizando esta, que es de Anastasia Beverly Hills y esta es la Norvina Collection esta creo que es el volumen 4, ya que ella tenía varios tiene varias de estas paletas, pero a mí la verdad es que no me habían animado mucho a comprarla esta me llamó mucho la atención porque primero que nada el empaque es rosadito y me encanta y pues los colores están súper bonitos esta va a ser la única paleta que voy a sacar porque miren esos colores están súper súper hermosos hoy me hice el maquillaje con esta paleta, obviamente porque la voy a estar utilizando toda la semana de primers, para mi sombra voy a estar utilizando también este nuevo producto que compré que es de la compañía Anastasia Beverly Hills y este es el Eye Primer la verdad es que yo pensaba que este primer iba a ser súper así como pastoso, reseco pero la verdad es que no, es súper líquido así que estoy como que experimentando con él pero pues fue como una primera impresión que hoy que lo utilicé por primera vez así que este va a ser el primer de sombras que estaré utilizando para la ceja bonita voy a estar utilizando estos dos productos este que es de Benefit y este es el Gimme Bra este es en el tono 4.5 y este es un gel con color para lo que son las cejas con fibritas así que este va a ser el primero que estaré utilizando también estaré utilizando este producto de las cejas de la compañía Anastasia Beverly Hills que es el Bra Definer en el tono Dark Brown así que este va a ser el siguiente producto que estaré utilizando el siguiente producto que estaré utilizando para lo que son mis ojos o mis sombras va a ser este productito de Avon que este es el Glimmer Shadow y este es una sombra líquida en una tonalidad moradita este tiene unos brillitos de estello súper súper pequeñitos muy muy linda esta sombra es un tono lilita así súper lindo y la verdad es que tiene muchos brillitos y bueno así se mira más o menos la sombrita te da como que un acabado súper lindo con destellitos así que este también le voy a estar dando uso tal vez para aplicármelo aquí en el lagrimal así que este también va a ser otro productito que estaré utilizando y muchísimas gracias a Avon por habermelo enviado totalmente gratis un delineador que voy a estar utilizando que también es nuevo en mi colección es este de la compañía Belor algo así y es un lindo delineador y que también te ayuda a poner lo que son las pestañas postices en su lugar que es súper fácil la verdad es que me encantó cómo se mira este delineador para hacer el delineado se me hizo perfecto lo único que lo estuve utilizando como pegamento para las pestañas estas que traigo y la verdad es que a mí en lo personal no me funcionó no sé si se secó y apliqué las pestañas muy tarde pero la verdad es que no me estuvo funcionando como lo promete que es un delineado y un adhesive o un pegamento para las pestañas postizas no me estuvo funcionando como eso creo que tendré que seguirlo utilizando y ver si fui yo o fue el gesto pero para hacerte el delineado se me hizo perfecto bueno sí bonitas les voy a estar mencionando el pegamento para las pestañas que voy a estar utilizando también va a ser este de Duo este es el Quit Set Strip Flash Adhesive y este es a blanco o clarito y la verdad es que este me lo estuvo recomendando una bonita que siempre pasamos hablando por Instagram ella es súper amable y siempre me envía como que mensajes de voz y nos ponemos ahí a platicar y ella me estaba diciendo Jackie ya probaste este que es súper económico y este te va a gustar porque se seca súper rápido y aquí yo les comenté que odio poner pestañas postizas pero más que nada es porque el pegamento de verdad es que me saca de quicio la verdad hoy lo utilicé como les dije el otro de Blur no me funcionó así que dije vamos a ver esperando que sí y bonitas de verdad que me sirvió excelentemente bien si tienes problemas con pegarte las pestañas postizas te recomiendo mil veces este porque la verdad es que a la primerita quedan súper bien las pestañas postizas no sé cuánto dure porque como les digo apenas me lo apliqué y quedaron bien en su lugar pero este si andas en busca de un pegamento para pestañas pues este te lo recomiendo el siguiente producto que voy a estar utilizando para lo que son las cejas es este producto de Patrick Tack que este es el 4BRAW y este es un es un wax para lo que son tus cejas este ya lo he venido utilizando casi todo el mes de junio y pues lo quiero seguir utilizando porque es el único producto que tengo para darme ese efecto un poco más natural a mis cejas así que me gusta bastante el primer que voy a estar utilizando va a ser este que es de la compañía First Day Beauty que es uno que este he estado utilizando ya anteriormente este va a ser uno y también voy a estar utilizando este otro que está por aquí que es de la compañía The Ordinary que este también me gusta bastante lo único que lo tengo en la canasta para mis favoritos y pues no lo quiero sacar de ahí porque si no después se me va a olvidar y de bases de maquillaje voy a estar utilizando dos ya que pienso estarlas mezclando y la primera que voy a estar utilizando es esta de la compañía Fiona Styles que esta era una marca que la vendían en Ulta pero ya no la venden bonita y la verdad es que no sé qué pasó con esta compañía pero esta es la base Luminous Finish Foundation y como lo dice el nombre esta es una base luminosa no tiene una cobertura muy alta y pues no está bonita aunque tengo mil y una imperfección en mi rostro quiero productos así como este que sean como que más naturales menos pesadas en mi rostro la segunda base va a ser esta que es de Maybelline y esta es la Dewy Smooth es una base que es para piel seca y ustedes saben que yo tengo mi piel bastante reseca, seca, deshidratada y todo lo que le sigue yo no sé por qué bonita es el subtono de esta base siento que es un poquito rojita así que con la de Fiona Styles que tiene un subtono bastante amarillo creo que estas dos mezcladas serían una buena opción así que estas dos voy a estar utilizando esta es en el tono 230 si sos de mi tono de piel te recomendaría que agarraras un tono menos que esta y con un subtono más amarillo si tienes un subtono cálido porque la verdad es que la 230 Natural Buff si me queda oscura y como que oxida rarito no me gusta mucho como oxida esta base así que junto con esta creo que sería muy bien y esa la tengo en el 05 como les digo esta base a mi en lo personal me gusta mucho pero lastimosamente no sé qué pasó con esa compañía bonita para sellar lo que es la zona de mis ojeras bonitas sigo trabajando con este polvo de beca que se me está haciendo imposible yo pensé que me lo iba a terminar en estas dos semanas que lo he estado utilizando pero la verdad bonitas es que se está haciendo eterno terminarme este polvo así que lo que estoy haciendo es que me estoy sellando lo que es el área de las ojeras con él también me estoy sellando lo que es el rostro si la base me queda un poquito clara pues me selló todo el rostro con él a modo de tratar de terminármelo pero como pueden ver quiero terminármelo porque tengo otro entero que me enviaron en BoxyChamp así que quiero terminármelo aunque sea este empaquetito así que este va a ser el mismo polvo que voy a estar utilizando de correctores bonitas voy a estar utilizando estos dos que son nuevos y es de la compañía Tarte y como ustedes pueden ver son unos mini tiny bee chiquititos pruebitas y este es el nuevo corrector de Tarte y este es el Hydro Concealer si, si Hydro Concealer y bueno yo estuve haciendo varias compras en Sephora porque si me gusta hacer bonitas así me envían más pruebitas entonces agarré dos tonos agarré el tono Light Medium Sand y agarré el tono Medium Neutral y la verdad es que me gustaron bastante los subtonos de estos pero no sabría por cuál irme creo que el Medium Neutral me queda perfecto para mi tono de piel y el Light Medium si es un poquito clarito pero la verdad es que no sé siento que está súper súper bajita la cobertura de estos correctores pero bueno vamos a ver qué tal ya usándolo todos los días yo les dejo saber si salen en mis favoritos o qué de pestañas postizas no sé si se me habrá pasado decirles cuáles son las que voy a estar utilizando estas dos pares de lashes este que es de la compañía Anastasia Beverly Hills es en el tono So Hollywood y miren qué diseño más precioso me gusta bastante y estas que traigo ahora puesto que parecen arañitas y estas son de la compañía Lily Lashes estas son en el tono Barcelona y la verdad es que son unas pestañas súper súper largas yo no sé bonita si me las puse bien pero qué largas estas pestañas no pensé que fueran así casi me llegan a lo que es la ceja porque mi ojo pues no es tan grande y pues sí me gusta cómo se miran pero no pensé que fueran tan exageradas pero sí esos dos pares van a ser los que voy a estar utilizando de pestañol bonita voy a estar utilizando estos dos este que es de la compañía Maybelline y ese es el Illegal Length yo recuerdo bonita es que esta fue mi primera máscara que compré de toda la vida de verdad cuando me empecé a maquillar como a los 15 años esta fue la primera máscara que compré y siempre está como que aquí en mi colección y esta es la Illegal Length como les digo así que esta máscara me gusta porque te alarga muy muy bien las pestañas y la segunda que voy a estar utilizando es básicamente como un primer y este es de la compañía Lamca voy a pasar a lo que son los rubores de rubores bonitas me puse muy loca y voy a estar utilizando cuatro los primeros que voy a estar utilizando van a ser estos de corazoncitos de Too Faced y quien se acuerda de estas reliquias este es en el tono Your Love King y bueno está súper lindo el tono y la verdad es que no se me han arruinado todavía estos rubores y aunque se me arruinen no me importa yo los voy a poner allá en mi ladito de colección el siguiente es el How Deep Is Your Love y este es este como se mira más intenso en el empaque pero es un tono más bajito más suavecito y ese es el color este es How Deep Is Your Love también voy a estar utilizando otros dos que no son como tan rosados sino que son como más suavecitos aún este de Essence que es en el tono Satin Coral y es un tono así súper lindo bajito tono coralito es satinado súper lindo el siguiente que voy a estar utilizando es este de Bisú es en el tono Chedron de todos mis rubores de Bisú creo que ese es uno de mis favoritos ya que el tono es es súper bello miren ay no pero sí este está súper lindo el color yo si tuviera un Bisú o una tienda de Bisú cerca la verdad es que yo tuviera toda la colección creo que de sus productos para el rostro porque se me hacen súper buenos y dicen que están súper económicos así que esos van a ser los que voy a estar utilizando para mis cachetitos de iluminadores también me volví loca y saqué tres perdidos o tres olvidados más bien dicho el primero va a ser este de la compañía Makeup Revolution y este es el Pro Illuminate y la verdad es que no sé como qué tono sea o lo que sea pero miren este enorme iluminador intenso vamos a ver qué tal pigmenta ya se me había olvidado qué tal la pigmentación y miren eso está re hermoso y este de Becca que es en el tono Prosecco Pop quién se acuerda de Prosecco Pop oh my god este es como más dorado si miran la diferencia precioso y uno de mis favoritos iluminadores de toda la vida quién se acuerda de esta hermosura de Wet n Wild que es el Highlighting Gold Bar quién se acuerda de este de esta hermosura de verdad es que este es uno de mis iluminadores súper súper favorito ahora lo traigo puesto y miren es hermoso y tiene este tono bellísimo miren miren qué hermoso lo amo con todo mi corazón este iluminador es mi favorito de verdad de todos mis iluminadores de farmacia definitivamente el Gold Bar de Wet n Wild es como que el número uno otro delineador que voy a estar utilizando para los ojos bonitas va a ser este tono moradito de la compañía LA Girl es en el tono moradito también ya que voy a estar utilizando lo que es la paleta de de Norvina pues se me hace como que un toque especial ponerle colorcitos así también este delineador verde así de estila este me gusta bastante y el delineador negro que voy a estar utilizando va a ser este de Smashbox y este la verdad bonita creo que ya lo voy a estar sacando porque ya se me está haciendo súper súper como les diré miren ya se me está secando así que creo que esta va a ser la última semana que le voy a dar uso y lo voy a estar tirando porque pues no bonitas no sirve ya casi eso y ahora voy a pasar a lo que son los labios y voy a terminar con el setting spray ya para mis labiales voy a estar utilizando estos hermosos labiales de Maybelline que si ustedes no han visto la reseña de estos labiales de Maybelline abajito les dejo el link en los comentarios o por aquí se los voy a estar dejando para que vayan a verse la reseña de estos labiales hermosos de la nueva colección café que tiene esta compañía de Maybelline así que yo saqué estos dos que les dije que fueron mis favoritos que fue el 255 y el 260 así que estos dos voy a estarlos sacando para darle uso delineadores porque no sé me ha dado como que la ganas de delinearme los labios saqué estos tres este que es de la compañía Starlux y este es en el tono naked este es el tono naked que es como un nude así como más peachy este que es de Huda Beauty y este es el Trophy Wife creo que se llama Trophy Wife y este hermoso que me encanta es de Bisou y este es en el tono 04 y miren ahí están ahí están los tonos que voy a estar utilizando para los labios y se me olvidaba mostrarles este de Wet n' Wild que también me dieron ganas de utilizarlo es en el tono Berry Recognizer y bueno les voy a hacer aquí un swatch súper rapidito déjenme saber si les gustaría que hiciera swatches de todo lo que estaría utilizando o nada más se los muestro porque pues a mí se me hace más fácil nada más mostrárselos pero pues como ustedes vean que les gusta más este tipo de videos así que si bonitas ah el setting spray antes que se me olvide el setting spray que voy a estar utilizando va a ser este de la compañía Skin de Navia este setting spray si creo que me lo voy a estar quedando como por una o dos semanas porque si me lo quiero terminar y bonitas creo que esto va a ser todos los productitos que estaré utilizando esta semana así que ya yo creo que hasta aquí va a llegar el videito de hoy espero que les haya gustado si fue así regálenme su like suscríbanse compartan mis videos y bonitas quería decirles que muchísimas gracias por apoyarme en esta pequeña serie que hago aquí en mi canal por mi instagram ustedes dijeron que si les gusta mucho ese tipo de video así que voy a tratar la manera de ser constante y traerles todas las semanas este videito para que ustedes lo puedan disfrutar así que yo bonitas sin más nada que decir me despido les quiero un montón les mando muchos besitos con mielita y nos miramos hasta la próxima bye bye